Y por otro lado, el Banco Hipotecario destacó un incremento en su cartera de préstamos y sanidad crediticia en los últimos tres años de gestión. Nuestro informe de rendición de cuentas... Entre el 2014 y el 2017 se han desembolsado 1.083 millones de dólares, con una recuperación de 930.5 millones. La cartera de préstamos se incrementó en el último año de 515 a 665 millones de dólares. Estas cifras muestran el compromiso que el Banco Hipotecario tiene con los sectores productivos y con la generación de empleo. En esta cartera participan diferentes sectores y rubros. Son diferentes los rubros donde apoya el Banco Hipotecario, principalmente el transporte con el 15%, agropecuario con el 16% y el subsector de café con el 79%. Prueba de ello es la participación de la mujer salvadoreña, que en nuestra cartera es de 74.6 millones, que representa el 12%. Asimismo, hemos ampliado nuestros servicios hacia las microempresas y al segmento de emprendedores. El Banco Hipotecario también le apuesta a la ampliación de la inclusión financiera. Realmente acá hemos duplicado la participación en la cartera de préstamos del sistema financiero. En cuanto al mercado de préstamos, el Banco Hipotecario incrementó su participación en el sistema financiero salvadoreño, pasando de un 3.3% a un 5.9%.